Buenas noches Isena. Hola Leo, buenas noches. Mucha felicitación para ganar auto nuevo. Muchas gracias. Ok. Ya recoge su auto por día y cómo anda con auto, cómo siente con auto nuevo. Muy bien Leo, estamos muy felices, contentos, emocionados porque ya tenemos el carro nuevo y ahora pues andamos trabajando con él. Facilidad. Sí, Leo, mucha facilidad, muy práctico para poder andar en diferentes lugares. Mi más interés para saber qué es el secreto para ganar auto, para muchos líderes que ganan el mismo auto, dígame. Ah, ok, claro que sí. En este año muchos líderes tienen que ganar auto porque el secreto lo sabemos todos. El secreto es compartir con la gente salud, llevarle bienestar y pues obviamente cuando la gente ve el resultado de lo que hacen nuestros productos, pues nos recomienda con más personas y llegamos a otro lugar y ahí nos recomiendan en otro lugar y esto pues es cuento de nunca acabar. Es compartir y compartir salud. Ese es el secreto, Leo. Ok, excelente. ¿Qué es su mensaje para otros socios? ¿Algún mensaje bonito? Bueno, pues yo les recomiendo que recomienden, que promueven y que usen los productos Winalai. De esa manera van a tener la seguridad de poderlos recomendar y van a saber que el resultado va a ser impresionante. Los resultados aquí los tenemos. Aquí los testimonios son los que nos han motivado a seguir en esto, Leo, porque son muy buenos los testimonios. Entonces, nos hemos enfocado en esa gente que nos da estos testimonios y pues ellos nos motivan a seguir adelante. Ahora, la empresa es una empresa muy bondadosa. Lo que nos prometen no lo cumplen. Claro que nosotros tenemos que trabajar. Si no es un trabajo fácil, pero trabajando todos los días, recomendando y promoviendo, aquí están los resultados, Leo. Muchas gracias, muchas felicitaciones. De nada, Leo. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias mucho a todo el público. Así es, así es, Leo. Seguiremos recomendando Winalai porque como Winalai, no hay. Ok, gracias. De nada, Leo.